Hace una semana escribí sobre el exagerado número de spots en radio y televisión que teníamos que soportar de parte del IFE, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Sin embargo, bastaron solo unos días para que los spots de los candidatos a la presidencia de la república de igual manera nos tengan ya hartos. Es increíble la forma en la que los partidos políticos modificaron las reglas para poder transmitir semejante cantidad de spots, que ni siquiera es de a uno por corte comercial, a veces son dos de cada candidato, y lo peor de todo, a veces, hasta repetidos. Lejos de estimular la participación ciudadana el próximo primero de julio, este tipo de situaciones generan mayor hartazgo de la gente hacia los políticos y, por ende, menores deseos de querer participar en una elección. Como diría el reconocido periodista Pepe Cárdenas, nos están poniendo una espotisa y eso que apenas llevamos 6 de los 90 días de campaña. Así que agárrese, porque nos faltan 84. Recuerda que mi compañero Miguel Fierro y un servidor lo esperamos en el programa Punto Crítico.